¡Bien! ¡Eh, amigo! Has elegido un momento peligroso para visitar Rican 5. Percival ha cerrado el puerto espacial hasta que logre hacerse con el secreto Lombax. Bueno, supongo que te vendría bien este girociclo. Claro, un hombre de negocios como yo no se desharía de él sin llevarse algún tipo de... Compensación económica. Ten cuidado con esto. El Lombax al que se la compré lo modificó con un terapropulsor. ¡Ja, ja, ja! A estos Lombax no puede dejar nada tal y como está, ¿no? Atención, ciudadano. Has entrado ilegalmente en la refinería de lava de Rican 5. Se ha alertado al escuadrón Trofini. Al pasar por hiperpuertas tu velocidad aumenta. ¡Venga! ¡Un estado al emperador! El Lombax está entrando en la refinería de lava con un hierociclo modificado. ¡Entrad deprisa y disparad! Ratchet, las coordenadas señalan una de las islas rocosas del sector 4. Tengo una estrena lectura de calor procedente de allí. ¡Demasiado frío para venir de un pozo de lava! ¡No puedo creerlo! ¡El secreto de Lombax es real! ¡Nos vemos allí! ¡No puedo creerlo! Esta es la fuente de la señal de calor. Parece un antiguo búnker. ¿Qué significan estos símbolos? Tampoco puedes leer Lombax, ¿eh? Perdón. Dice... En esta sala un secreto nació. Que solo la cramita tormenta apagó. Has venido de lejos, pero hay de ti. Si sin una cola terminas aquí. Bienvenido, Lombax. Espero que tu largo viaje haya sido fructífero. Y nominado por el peor secreto del universo, un laboratorio vacío de Rican 5. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Un holo vídeo del año de la pera! ¡Ja, ja! Veíamos episodios de Sparky Hatch en esos cacharros. ¡Ja, ja! Enhorabuena, soldado. El centro de investigación avanzada Lombax te ha elegido para probar la versión beta de la mayor invención de la historia en Lombax. El Dimensionador. Construido por ocho de las mejores mentes de nuestra historia, el diseño ergonómico del Dimensionador es la culminación de casi tres ciclos racturianos de investigación. Con tu ayuda, podremos poner bien al largo imperio del terror que admitan. Pero antes de empezar, es vital que escuches estas normas de seguridad. Si estás embarazada, sufres del corazón o eres alérgico al viaje interdimensional, consulta a tu médico antes de usar el Dimensionador. Si fueras lanzado a la dimensión con madrejas de muerte zanifarianas, mantén la calma y coge el spray de pimienta de tu kit de prueba beta. En el improbable caso de que el Dimensionador cree una singularidad de espacio-tiempo y quiebre la estructura del universo, anótalo como un error A y contacta con un programador. En nuestras instalaciones del planeta Sargasso podrás realizar diversos entrenamientos y despliegues. Buena suerte y buen viaje de parte del Centro de Investigación Avanzada Lombax. El arma utilizada para evaporar a los Kragmitas fue... un sombrero. ¡Venga ya! Un Lombax no puede inventar algo tan ridículo. ¿En serio? ¿Qué me dices de tu trineo cohete nuclear? ¿Y tu patito de goma antimateria? Sin olvidarnos de la ropa interior con el electroshock que inventaste en Otoño. El Gallumbo Sock. Éxito de ventas en Umbres. Chicos, estáis olvidando la palabra clave. Interdimensional. Hay más de lo que pensábamos. Venga, tenemos que ir a ese campo de pruebas en Sargasso. Coordenadas del planeta Sargasso obtenidas. ¡Eh, Ratchet! Voy a reparar un poco a Crown y Zephyr. Nos encontraremos en el planeta Sargasso. Lo mejor de todo es que las fuerzas de Takiun no conocen Sargasso. Lo malo es que... bueno, puede que tengamos algunos problemas que van a surgir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.